¡Hola a todas! Bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube. En el vídeo de hoy voy a enseñaros esto de aquí porque revisando mi historial de vídeos de YouTube me he dado cuenta de que os había enseñado la primera parte de mi diario de Navidad, pero no os había enseñado la segunda parte de mi nada. Lo hice en Instagram, si no me equivoco, pero no os lo enseñé por aquí. La cosa es que yo lo grabé, entonces en algún momento me he cargado el vídeo. Directamente me lo he cargado y no lo habéis visto. Por lo tanto, voy a ponerme sobre la mesa y os enseño cómo ha quedado mi diario de Navidad de 2019. Mira, estos son los dos álbumes que usé y voy a enseñaros cómo ha quedado al final, el resultado final, porque de este sí que lo tenéis, pero de este otro no. Así que voy a sacar esto de aquí, que son todas las postales y demás, que las puse en un sobrecito. Eso, aparto las postales y os enseño cómo han quedado los álbumes. Este lo voy a pasar muy rápido porque ya tenéis el vídeo detalle a detalle, pero bueno, para que veáis cómo quedan en conjunto, pues primero os enseño uno y luego el otro. Así que eso, este lo voy a pasar rápido y este más despacito. La portada con su shaker y su bufanda. Seguimos, aquí hay una cartita. Bueno, es que todo esto ya lo habéis visto otras veces. Aquí un desplegable. Esta página que le scraplifté a Ana sobre el taller en Madrid. Hoy este año no va a haber ni un solo taller navideño, yo me muero de la pena de no poder ir a ninguno. La sesión de fotos de cada año. Acabo de tener un peque, así que no creo que tengamos sesión de fotos este año. Mi persona favorita. Una portadita. Elementos de años pasados, que también me gusta irlos usando año tras año. Una página un poco diferente. Otra por aquí. No voy a ir explicando porque ya lo he dicho, ya lo habíamos mirado. La carta del peque. Esto no se lo trajeron el año pasado los reyes y este año igual sí que se lo traen. Lo demás, sí. Esto tampoco lo trajeron al final año pasado, pero ha perdido el interés. Pero la escoba de Harry Potter igual sí que le hace falta. El pasturet. Mi yaya, que ahí sigue dándolo todo con sus 94 añazos. La tía. Superviviente de COVID, asintomática. No ha pasado esta mujer. Ojalá sea yo como ella de mayo. Aquí me sigue faltando por poner una foto de Frozen. A ver si la imprimo. Aquí también tenemos otras fotos. Con las amigas. Este año me parece que tampoco vamos a poder hacer merendola entre todas. Una pena. Pero bueno. Y aquí el bolsillito que también visteis año pasado en un vídeo cómo hacerlo. Esta es la primera parte. Y vamos a por la segunda. Esto vendría siendo todo el previo a Navidad. ¿Vale? Todo lo que vendría siendo Adviento. Y cuando llegamos aquí ya llegamos a lo que es Navidad puramente. A los días más festivos. Y empezamos el 24. Este álbum es de Alúa. El otro era de Kimidori. De Minitopía. De Kimidori. ¡Ay! Del quinto día de Navidad de Kimidori. Y ya está. La página Shaker. Bueno, con Shaker y demás. Paginitas de estas hago todos los años porque me encantan. Nochebuena. Esto de aquí son Nubo Drops. Que me encanta para hacer cositas de estas con volumen. Y por aquí ya tenemos todas las fotos. Nochebuena. En familia. Con los primos. Estas fotitos para decorar me gustan mucho. Para darle toquecito a las fotos. Me gustaron mucho el año pasado. Un texto por aquí. Una noche sin familia. Más fotos por aquí de todos. En Nochebuena puse muchas fotos. Pero es que a ver quién selecciona. Y me sigue pasando por pasar la Fuse. Soy un desastre, ¿no? ¿Y cómo tenía yo esto guardado sin pasar la Fuse? Igual por eso no subí el vídeo. Porque digo, ay, que me van a ver que no la he pasado. Y van a pensar que soy un desastre. Pues por eso no lo subiría. Esto ya es después de Reyes. Preparando. Siempre, todos los años nos dedicamos un día solo a nosotros. Nosotros en diciembre solemos ir a dar un paseo. Vamos a una juguetería que tiene una noria. Comemos juntos. Merendamos. Es un día un poco así guarrete en Navidad. Y este año me parece que tampoco lo vamos a poder tener. Ojalá que sí, pero yo creo que no. Y luego tenemos el día que vamos a la feria. A la fábrica de los Reyes Magos. Que este año creo que los Reyes Magos no van a poder poner su fábrica. Y me va a dar muchísima pena. Por suerte hemos podido ir los otros dos años con él. Más fotos de la sesión. Es una sesión de fotos espectacular. Estos son días navideños normales. Aquí preparando fin de año. Cuando pasé a ser un poquito más rubia. Y llegamos a Nochevieja. Adiós 2019. Hola 2020. También lleno de nubodrops para simular nieve. Esto tiene un montón de volumen. Y todos esperamos que 2020 fuese un año mejor. 2019 fue un desastre en esta casa. Y bueno, tampoco es que haya sido una maravilla. Pero la verdad es que está siendo mejor que 2019. Esa es la realidad. Y esto es un círculo vicioso de un niño. Pero os estoy explicando lo que pasó. Y nos estoy explicando lo que he hecho en las fotos. En las páginas. ¿Me cachis? Pues vamos a empezar. Vale, shaker. Nubos. Por aquí una página suelta. Simplemente para poner una foto. Y que me encaje esta página con esta. Y luego ya pasamos al siguiente instante. Aquí ya familia. Como son muchas fotos. Hice este bolsillito. Con un poco de acetato. Ahí de velu. Vale, lo podríamos hacer también en acetato. Y aquí tengo todo el montón de fotos de Navidad. Y he dejado expuestas las más significativas. Todos los shakers están sin enterrar. Porque soy un desastre. Pero nosotros dos y el Peque por ahí jugueteando. Aquí Papá Nueve nos dejó los regalos. Una foto que está puesta con dos tiritas de acetato. ¿Vale? Entonces queda la foto como flotante. Y mola porque cuando giras. Estas páginas tienen que ver los colores. Y por aquí también tienen que ver los colores. Y la fotito pues queda la Marte mola por aquí. Estas no tienen ningún secreto. La verdad. Es el día de Navidad. Y son fotos. En textos y demás. Sin demasiado secreto. ¿Vale? Por aquí nuestras tradiciones familiares de cada año. El texto ya veis que lo puedo poner tanto en tiras de papel. Como en bloques en papel blanco. Y esto pues lo mismo. No tiene demasiado secreto. Sí que hay pues alguna solapa y alguna pestañita por aquí. Aquí tenemos bastante cosas para poner. Así que las fotos con solapas, con pestañitas y demás. El ticket. Y bueno. Pues todo lo que conseguimos en la fábrica de los Reyes Magos ese día. Por aquí sigo. Aquí hay una maderita que tenía por casa de antigua. Y también aproveché a ponerla. Y por aquí. Pues un antes y un después. ¿No? Ya os digo. 2019 fue un desastre. Y quise entrar renovada a 2020. Así que renovación capilar. Por aquí despedimos un año. Para empezar otro. Y como aquí también hay bastantes fotos. Utilizo las solapas para ir colocando más fotos de las que caben en las páginas. ¿Vale? Y tenía que poner mis propósitos. Pero el día que me puse a ponerlos. No me venían. No me inspiraba. No me salían. Entonces al final lo dejé en blanco. Ya está. No hay propósitos este año. Mi propósito es. Ir tirando. Y llegar hasta el final. Porque vaya año. Vale. Esta es una página también que me gusta mucho. Esto es cartulina corrugada. Brillante. Creo que también se ve el brillo así. Como nevadita. Que es de otro año. De otro kit de Navidad. Y por aquí detrás. Hay una foto de mi padre y de mi yaya. Y fijaos. Aquí he puesto un brad. ¿Vale? ¿Cómo hice esta página? Por un lado tenemos la cartulina. Por otro lado tenemos. El papel decorado. ¿Vale? Este. El de madera. Y un brad. Con otro trozo de papel. Agujeré ambos papeles. Y coloqué el brad. ¿Vale? Para sujetar el papel. Que luego pegué al cartón. Y aquí hay estos dos die cuts. Este tiene una madilla 3D. Que hace de tope. Y con este. Tiramos. ¿Vale? Y aquí están mi yaya y mi padre. Y aquí también. Paseando. ¿Veis? Queda una página muy guay. Interactiva. Y muy chula. Es una manera también de esconder fotos que no creéis que se vean tanto. Llega la noche de reyes. Aprovecho otra vez una de las portadas de Kimidori. Simplemente. Añado la frase. Creen la magia. Por aquí también un montón de fotos de la cabalgata. Hay tantas fotos que soy incapaz. De seleccionar solo unas pocas. Así que las metí todas. Y metí también el light cut del Grinch. Y el carbón. Está aquí dentro. Ya para siempre. No vi necesario hacerle una página. Hacerle una ventana ni nada. Pero sí que lo quise poner aquí. Todo el mogollón familia que nos juntamos a ver la cabalgata. Creo que este año tampoco va a poder ser. Y me da mucha pena. Y aquí estamos nosotros. Papá. Pequeñajo flipando. Y aquí ya veis que hay juego de capas. De volúmenes. Hay dos paquetes dentro de la funda de fotos. Esta también está dentro pero con volumen. Y este está con volumen. Pero fuera así. El efecto cuando lo tienes delante. Es de que va cogiendo volumen hacia arriba. Todo súper guay. Tradiciones familiares por aquí. Si tiras pues hay otra foto. ¿Vale? Y toda la familia por aquí. Más fotitos. Esto ya veis que son las pegatinas transparentes. Que no se ve nada. Y queda súper guay por encima. Otro extra. Con nuestro árbol navideño llenito de regalos. Después del paso de los reyes magos. Se nota que está el final del álbum. Porque ya me dejo páginas sin decorar. Y aquí también faltaría por poner el shaker. Tampoco lo hice. Esto igual lo tendría que hacer ahora. ¿No? Madre mía. Qué desastre. Pues lo voy a hacer. Y ya está. Así se acaba el álbum. El álbum lo acabamos así. Yo con mi caca de chocolate. Abrazándola. Que me la trajeron los reyes. Y le cogí mucho cariño. Y mirad qué página tan bonita. Con esta página de... Con este papel. Que diseñó Vilma el año pasado. Que es maravilloso. Y que esto iría... Pues como así. Mira qué cosa más mona. Y cuando giramos... Pues ya de extra... De extra final... Las fotos de... Del peque. Y un fin aquí. Fin del todo. Vamos. Acabado. Y ahora voy a rellenar esto. Que me ha quedado aquí este desastre. Por Dios. Suerte que tengo a mano... Todas las cosas de Navidad del año pasado. Que las tengo... Aquí. En una de estas cajas. ¿Vale? Esta es mi caja del año pasado. Y aquí lo tengo todo. Aquí están los die cuts. Súper a mano. Bueno... Yo creo que con los die cuts... Ya voy a hacer, eh. Creo que no voy a necesitar nada más. Mira, voy a sacar esta. Más gráfica. Marry We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. And a Happy New Year. The tidings we bring... To you and your kids. We wish you a Merry Christmas. And a Happy New Year. Now bring us some figgy pudding Now bring us some figgy pudding Now bring us some figgy pudding And bring it out here The tidings we bring To you and your king We wish you a merry Christmas And a happy new year For we all like figgy pudding For we all like figgy pudding For we all like figgy pudding So bring it out here The tidings we bring To you and your king We wish you a merry Christmas And a happy new year We won't go until we get some We won't go until we get some We won't go until we get some So bring some out here The tidings we bring To you and your king We wish you a merry Christmas And a happy new year We wish you a merry Christmas We wish you a merry Christmas We wish you a merry Christmas And a happy new year The tidings we bring To you and your king We wish you a merry Christmas And a happy new year We wish you a merry Christmas 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 que era principio de año y nada, ahora ya desean empezar el nuevo año, por cierto nos he enseñado que aquí hay un colgantito es un tassel con con un charm y están aquí, ¿vale? me quedará más de bono esto cuando lo abres pues eso y ya está a esperar a que llegue finales de noviembre para empezar con el diario de navidad de este año a ver, si no le meto tanto volumen y me cabe en un solo álbum, pero no sé yo, tengo mis dudas ¿qué opináis vosotros? ¿me va a caber o no me va a caber? bueno, ya me diréis me despido, muchísimas gracias por acompañarme otro año más con mi diario de navidad y ya no sé cuántos van con este 5 o 6 1, 2, 3, 4, 5 este va a ser el sexto y los anteriores los hice en formato mini álbum normal así que muchísimas gracias por acompañarme un besazo enorme, adiós un besazo enorme, adiós 9.4 11.5 11.5 10.5 11.5 11.8 13.5 12.6 13.7 14.5 12.7 13.7 14.8 14.8 15.5 15.7 14.1 Gracias.